Ana Simón está harta de los comentarios sobre su físico. La presentadora ya no puede más y se ha solidarizado con su compañera Cristina Pedroche, también objeto de críticas. Vamos a decirlo claro. Hasta cuando vamos a seguir juzgando a las mujeres por su físico. No pasa ni un solo día sin que alguna famosa tenga que dar un golpe sobre la mesa para que dejen de criticarla por su cuerpo. Nunca nos parece nada bien. Que si adelgazan, que si engordan, que si son altas, que si son bajas, ¿acaso nos hemos parado a mirarnos nosotros mismos? ¿Acaso no ha llegado el momento de comenzar a valorar a las personas por otros motivos? Nosotros, como Ana Simón, también estamos hartos. La presentadora ha sido objeto de muchísimos comentarios a lo largo de los últimos tiempos por culpa de su delgadez. Tan es así que tuvo que explicar que, simplemente, había cambiado a hábitos más saludables y que no sufría ninguna enfermedad. Ella misma se ha encargado de recordarlo en una entrevista para la otra crónica. Se lió parda, ha afirmado. De verdad que lo de la delgadez ya cansa mucho. Simón ya no puede más. Los comentarios sobre el físico solo se hacen de las mujeres, ha querido señalar. Si está normal, la llaman gorda, si está delgada, dicen que es anoréxica. Otras, yo nunca he oído a la gente decir estas cosas de un tío. La presentadora sabe bien de lo que habla, tanto por su experiencia propia como por la de sus compañeras. Por suerte yo no llego al nivel de Cristina Pedroche, ha apuntado. Cada cosa que dice la pobre se saca de contexto. Ante las críticas y las polémicas hay que hacer un ejercicio de pasotismo. Anna Simón se encuentra muy cómoda ahora mismo y no tienen ningún problema para manifestarlo. Estoy a favor de las intervenciones estéticas, puntualiza. En el futuro, no descarto operarme y retocarme. En el momento en el que haya una parte de mi cuerpo con la que no esté cómoda. Confiamos que, entonces, la sociedad haya evolucionado y ya no se siga interrogando y cuestionando a las mujeres por sí físico. Que cada uno haga lo que quiera. Es tan difícil de comprender.